Me gustaría que hiciéramos una recorrida por los libros nuevos que vamos a estar exhibiendo, presentando, poniendo a disposición en la Feria del Libro de Paraná. Son títulos que convocan a la lectura de los paranaenses y de todos los que nos visiten. En el stand va a haber promociones que se hacen en función de esta Feria del Libro. Los libros se pueden adquirir a diferencia de años anteriores. Tenemos la posibilidad de la tarjeta de crédito que antes no teníamos. Digo todas estas cuestiones porque realmente hacen a las posibilidades de adquisición de nuestros ejemplares. ¡Gracias!